Y mirá, esto nace por lo que es público conocimiento, como está la cultura en Río Gallegos, ¿no? Los músicos no tienen espacio, el emblemático teatro municipal cerrado hace dos años, sin respuesta, ni anuncio de obra, ni refacciones, y tampoco por qué se cerró. Ese era el espacio que tenían los artistas de Río Gallegos, más abocados en el rock. Dice que hicieron cuestiones con el señor Barabino, que es el director de Cultura, que siempre le cierra las puertas, así que, bueno, acudieron a nosotros, como parte organizativa de la ONG, la gente de la Junta Vecinal del Barrio Evita, para armar este evento, ¿no? Tienen como las puertas cerradas, y la municipalidad, en la parte de Cultura, no sabemos quién es el director hoy. Río Gallegos es solidario, entonces nosotros la idea es de aprovechar el festival que se está armando, colaborar de la organización, y que todo lo recaudado pueda ser destinado a varias juntas vecinales de Río Gallegos, y pueda ser entregado para esta fiesta. Que por ahí sabemos que hoy por hoy se está pasando medio complicado en los barrios, y sabemos que cada día es mayor la necesidad que hay, entonces la idea nuestra por ahí es aportar de ese lado. Y remarcarle a la gente que por ahí, si se puede acercar a colaborar con algún elemento para la canasta navideña, más que agradecido. La entrada, si bien el evento es gratuito, se pide un alimento para la canasta navideña, pero la persona que no cuente con el dinero para poder comprar un alimento, no hay ningún problema, igual puede entrar porque es gratuito. Si no, es simplemente buscar la forma de poder colaborar y ayudarnos entre todos. Bueno, genial. 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 Genial.